Hoy nos toca hablar acerca del protocolo para el uso de armas de fuego a nivel nacional, al cual ayer a última hora nos enteramos que la ciudad adhiere, con algunas excepciones porque en su momento Santilli, que es el flamante secretario del área, dijo que de todas formas la ciudad quiere apuntar al uso de armas no letales. Y esta mañana nos enteramos que un juez suspendió esta medida por inconstitucional, según entiende, es un amparo, no resolvió sobre la cuestión de fondo, pero el juez Gallardo prohibió por ahora que la ciudad adhiera a este protocolo para el uso de armas de fuego. Como hay muchas opiniones dando vueltas, queremos tener datos acerca de, punto por punto, lo que tiene que ver con esta reglamentación impulsada por la Secretaría de Seguridad de la Nación. Y es por eso que hemos invitado a Gabriel Fuchs, que es defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que en su momento han dado a conocer un comunicado en contra de este protocolo. Y también tenemos la opinión de Yamil Santoro, que además de ser un referente de Cambiemos, es abogado, sos abogado, y nos interesa mucho también la opinión acerca de este protocolo de seguridad. Yo casi que me propongo un desafío, porque noto que muchas cuestiones, como estas, hay algo que es ideológico, que por ejemplo, si estoy a favor de este gobierno a grandes rasgos, tengo que apoyar todo lo que impulse, y si estoy en contra de este gobierno, por lo que fuere, por cuestiones socioeconómicas, tengo que estar en contra. Y a veces siento que se dirimen las cosas como un bloque. Por eso me interesa en principio conocer tu opinión, Gabriel, respecto a por qué se oponen a esta cuestión. Y el desafío de ver si le encontrás algo bueno, así como Yamil me interesa ver si le encuentro algo malo a esto. En primer lugar, yo creo que estamos en un debate, yo fui legislador hasta el año pasado, fui parte, fui vicepresidente primero de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Seguridad, la ciudad tiene una ley de seguridad, que es la ley 5.678, lo que acaba de dictar el Ministerio de Nación, enmascarado supuestamente, que era para el G20, solo que salió dos días después del G20, por lo tanto no era para el G20, es un protocolo interno, es decir, es una resolución ministerial. La ciudad tiene una ley que dice exactamente lo contrario a lo que dice eso. Así que primera cuestión, la ciudad, más allá de alguna declaración que haya hecho el nuevo Ministro de Seguridad, no puede adherir porque tiene una ley, es decir, tendría que derogar la ley 5.688, que tiene varios artículos, el artículo 99, 100, el artículo 88, que reconocen las convenciones internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso de armas, que efectivamente además vienen del año 90, una convención en La Habana de la que la Argentina es signatario. Bueno, hay algún punto, Gabriel, porque me interesa, lo escuchamos en vivo a Santilli hace un rato, y me surgió esa duda, que quizás vos me la puedas responder, porque Santilli dijo, nosotros como ciudad ya tenemos una ley, esto es un reglamento nacional, entonces mi duda era, qué contradicciones hay, si es que las hay, entre la ley que se votó en la legislatura y este protocolo. Y una segunda, una cosa, si lo que está diciendo Santilli, que incluso yo lo he conversado con el Secretario de Seguridad de la Ciudad, es, hace falta un protocolo de actuación de la fuerza de seguridad, es decir, la ley dice que hay que hacer un protocolo, establece parámetros muy claros para ese protocolo, específicamente en el uso de la fuerza, establece el uso de la fuerza vinculado a estas resoluciones que tienen que ver con la ocasión, con el formato, la preservación de la vida. No, 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 la ley no tiene nada que ver con eso, la ley no plantea ningún, ahora, hay otra cosa importante, si quieren hacer un protocolo sobre las armas no letales, no tienen que adherir a este protocolo, porque este protocolo no habla sobre las armas no letales, sino sobre las armas letales, es decir, este protocolo viene a efectivizar, expost, lo que sucedió en el famoso caso Chocobar, donde un policía, en su horario, fuera de trabajo, es decir, en un momento en que está portando un arma no porque el trabajo se lo esté determinando, fuera de su distrito, que es la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda, interviene en una situación, como todos conocen, no voy a hacer una larga narración, y utiliza su arma en la fuga de la persona que está ahí. Bueno, este protocolo lo que viene es hacer, como el gobierno en su momento avaló esa actuación, a decir, ahora esa actuación va a ser permitida. Claro, entiendo. ¿Samil? Bueno, a ver, primero Gabriel mencionó el protocolo aprobado por la ONU en los noventas, y justamente el protocolo aprobado por la Ministra de Seguridad recoge los preceptos que plantea... No, lo cita, no lo recono. No, no, lo recoge porque de hecho sí le es, de hecho me tomé el trabajo de hablarlo antes de llegar acá, y justamente se plantea, hasta diría que hay artículos que hay un copy-paste de estos principios sancionados en los noventas y este nuevo decreto, porque en realidad lo que plantea la ONU es que el uso de la fuerza es excepcional, y lo que, o sea, la fuerza letal, ¿no? Se usa solo en casos extremos y el decreto reglamentario que sancionó, o el reglamento que sancionó la Ministra Burrich, plantea este mismo espíritu, que la fuerza letal solamente se va a emplear en casos donde haya amenaza grave, inminencia y amenaza grave de lesiones graves o de muerte, o a un funcionario o a un tercero. Es decir, no es que se daba una luz verde o un cheque en blanco para que se le pegue un tiro a cualquier persona, sino cuando no existiendo medios más idóneos y menos dañosos que la fuerza letal, no quede otra que usar eso para evitar que maten a alguien, sea un funcionario o alguna persona, le puede pegar un tiro. Lo cual es razonable, digo, si en definitiva nosotros tenemos un Estado de Derecho donde el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, donde las fuerzas de seguridad son las encargadas de hacer cumplir la ley y evitar que nos maten, si hay una persona que nos quiere pegar un tiro, antes el protocolo de actuación exigía que tuviera que disparar primero para que las fuerzas de seguridad pudieran responder. Ahora lo que se le da es la facultad a la fuerza de seguridad que si ven la inminencia del ataque, primero deben dar la voz de alto. Es una lectura parcial la que vos hacés en el protocolo de la banca. Es textual. No, pero yo también lo he leído y he trabajado mucho. Pero hasta ahí estamos de acuerdo, porque insisto, hay cosas que suenan lógicas y otras que son para debate. Es cierto que hay algunas... Quiero distinguir entre lo que es mito y lo que realmente está escrito. Porque, por ejemplo, no me queda claro si hasta ayer o hasta anteayer, antes de que se publicara este protocolo, si realmente el policía tenía que esperar a que el delincuente dispare para recién ahí disparar. ¿Eso, por ejemplo, es un hecho? No funciona de esa manera. No es el delincuente dispara para después disparar. Existe la situación en la cual hay una inminencia o puede generarse esa situación de inminencia y es visibilizado en un momento en el cual el agente de la ley o el policía está efectivamente participando. En primer lugar, los casos que se citan como antecedentes son agentes de la ley que decidieron intervenir, insisto, fuera de su horario de trabajo. Pero, perdón, hay algún... Este paréntesis, porque insisto que... No sé si está toda la resolución mal o está toda la resolución bien. Yo lo que digo es... La resolución es un copy y pegue. Esperar a que el delincuente tenga que... Mejor dicho, lo digo más claro. Que ahora la policía pueda disparar en situación de riesgo, etcétera, etcétera, sin esperar a que el delincuente tenga que disparar. O que el policía ahora no necesariamente siempre tenga que decir la frase alto policía cuando cree que eso es en riesgo. ¿Esa parte le parece que está bien o tampoco? No, es un corrimiento de los márgenes de la ley. Eso de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza no significa que pueda aplicar el monopolio de la fuerza sino contener una cantidad de situaciones, convenciones internacionales, convenciones... Se me está cayendo la silla. Ah, sí. Nos habían advertido sobre esto. A ver, ahí. Ahí está. Si no, no bajamos todos y así vamos a la igualdad de condiciones. Hay otra cuestión, por ejemplo. El artículo 88 del reglamento de tiro de la propia Policía Federal dice que no se puede tirar cuando un auto está huyendo. Por ejemplo, cuando un auto está... O sea, no se puede tirar sobre un auto que está huyendo de una situación. Eso es contradictorio con esto. No, lo deroga. Existe, ¿eh? Porque justamente lo que plantea el decreto, que es toda aquella normativa contra la historia... Una resolución ministerial, si sos abogado lo sabés, no puede derogar convenciones internacionales, ni leyes locales, ni la ley de seguridad interior. Tengo acá la convención y lo que sancionó el protocolo es totalmente compatible. La ley de seguridad interior habla del uso racional de la fuerza y del uso equilibrado de la fuerza. Ahora, solo un detalle. Cuando se habla del problema policial, no se puede solamente incorporar el momento que se produce el punto de fricción entre un ilícito y la presencia de un policía. Por ejemplo, si llamamos a que todos los ciudadanos estén armados, si en segundo lugar desmantelamos todas las campañas que el Estado venía haciendo de desarme en la sociedad, de canje de armas y de otras cuestiones, y estamos también generando una condición en la cual el armamentismo en la sociedad crece, la violencia crece, y si después tenemos este tipo de resultados, también está vinculado a eso. Es decir, llegar a una situación en la cual hay que usar un arma tiene una cantidad de previsiones. Por supuesto, desde lo económico-social, no voy a hacer un gran discurso sobre eso. Pero vos tenés que limitar esto al protocolo famoso, porque estamos todos hablando del protocolo y no nos queda claro. El protocolo famoso es una reglamentación en la cual hay partes que se toman de cosas que ya vienen de antes y cosas como la posibilidad de disparar en huida que violan directamente todas las convenciones, la ley de seguridad interior y todas las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el uso de las armas. Por lo tanto, en primer lugar, no tiene valor hasta que no sea una ley, que deberá derogar claramente como ley otras condiciones. Y en segundo lugar, es violatoria de acuerdos que la Argentina ha firmado. Bueno, y ahí la parte de disparar en huida, eso sí es algo polémico que muchos sí creen que está mal esto de permitir disparar en huida. Lo voy a leer textualmente para evitar... Que puede generar confusiones. Que debatamos sobre el artículo en todo caso. Dice, cuando se fugue luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Y la justificación detrás de esto es que si la persona contaba con los medios idóneos para producir este tipo de hechos, en la fuga, en la persecución, puede generarlos, digo, teniendo un arma, le quiso pegar un tiro, no mató, pero se empezó a fugar con un arma, a pesar de que se está fugando, está con el arma y puede causar el ilícito. Después está el otro tema de las armas, aunque no se comprobara que existía, ayer mataron a un chico con esa lógica también. Por eso, pero para cerrar ventanitas. En este caso, hablemos, ya que estamos hablando del tema de la huida, quiero entender que la crítica que se hace a eso no es, digamos, suena lógico que si una persona mata a alguien o hiere gravemente y escapa, es un peligro y que el policía esté habilitado. Eso suena lógico, creo que no hay mucha discusión. Eso es lo que se enciende. Pero la crítica que se hace es que eso podría permitir que haya confusiones y que un policía amparado por eso le dispare a otra persona. Porque puede ocurrir que justo en ese momento pase un inocente corriendo con vestimenta similar a la que se está buscando y que se pueda incentivar. Dos casos que me parece importante aclarar. Digo, nada de lo que se sancionó exime, por un lado, a la Fuerza de Seguridad por situaciones de gatillo fácil, es decir, un abuso por parte de la Fuerza de Seguridad, ni tampoco si hay algún homicidio culposo en el cumplimiento del éverdigo, le peguen un tiro a alguien que no le tiene que pegar, o si actúan mal. De ninguna manera se está buscando resguardar el mal accionar o el abuso por parte... Pero se corre los límites de una manera que la interpretación pasa a tener un margen amplísimo. Que le permite defenderse... Esa es una primera discusión que hay que reconocer. Mirá, te voy a decir una cosa que lo cita en los fundamentos la ONU cuando plantea lo de los principios, que dice que una amenaza a la vida de un funcionario es una amenaza a la estabilidad social. Es decir, hoy por hoy las Fuerzas de Seguridad no contaban con un marco reglamentario que les permitiese defenderse a sí mismos ante una amenaza inminente. No, no es cierto eso, porque existen reglamentaciones sobre el uso de la Fuerza que vienen de años anteriores. No existían desde que Patricia Burrits asumió el Ministerio de Seguridad. Sobre el uso de la Fuerza en situaciones de movilización social, sobre el uso de la Fuerza... Pero eso no cambió. Gabriel, no cambió. No cambió esto. Sí cambió, ¿por qué? Porque cuando vos aplicás en abstracto un protocolo de las características de las que han dictado, por ejemplo, en la situación de movilización social, también puede llegar a pegar el salto y promover la utilización de armamento cuando existe una situación que vos evaluás o que hay una evaluación social, en muchos casos no que vos evaluás, que puede llegar a provocar algún daño a un funcionario, una situación como las piedras del otro día. De hecho, tío, la ONU textualmente dice no se puede usar para temas de inestabilidad político-social. Es decir, lejos del alcance que se le está tratando de dar acá. Pero sería bueno que lo pongan en el protocolo, entonces, que quede absolutamente claro y delimite ese tema. Te explico por qué no hace falta. Porque estos principios fueron incorporados a la legislación argentina por la ley 24.059. En consecuencia, ya que el protocolo está por debajo de la ley, todas estas restricciones que estamos hablando, que bien menciona Gabriel, ya existen en el ordenamiento argentino. Vamos al punto de, porque recién sobrevolgamos el tema del caso de huida, que provocó dos polémicas, o una polémica, están los dos puntos de vista. El tema de las armas de juguete, que no dice de juguete el reglamento, pero a grandes rasgos... Incluso puede ser alguien que amenace a tener una arma y no tenerla o hacer un... Yo paso a explicarlo con mis palabras, ustedes corrijanme si es erróneo, y después me dan su opinión. La resolución dice que, en el caso de ocurrir, por ejemplo, un tiroteo, y hay más de dos personas, o tres, y hay disparos de armas de fuego, la presunción de que una persona pueda tener un arma de fuego, a pesar de que no lo sea, ejemplo, un arma de juguete, habilita al policía a dispararle a ese también. ¿Opiniones? Lo que hace esto, en primer lugar, es bajar el nivel de capacitación de un policía. Porque la idea de que el policía es solo un policía armado, es una idea que en la Argentina va creciendo, mientras en el mundo va decreciendo. Por ejemplo, en Londres, solo 800 policías portan arma en forma sistemática. Otros tantos pueden portarla en determinado tipo de situación, y muchos más son policías de investigaciones, policías que determinan, policías que van generando. Pero Londres no es buena clave. Hay una situación... Perdón. No, bueno, está bien, pero quiero decir, si vamos a decir que, como dijo la Ministra, esto está pasando en el mundo, las tendencias en el mundo, para marcar tendencias, son totalmente distintas. No solo eso, ayer un oficial de la Policía Española, que no es Londres, Madrid no es Londres, también dijo, bueno, esto acá no es así, y nosotros tenemos, bueno, tuve una explicación en varias notas. Bueno, por lo mismo de alarma de juguete en un tiroteo. Entonces, lo primero que vos tenés es, si vos tenés cámaras, tenés inteligencia criminal, tenés un montón de situaciones, no es siempre la situación de un policía individual enfrentando a un criminal individual, sino una situación donde la investigación te tiene que dar montones de insumos. Vos no podés llegar a la situación, por ejemplo, que pasó con la policía de la ciudad, con esta Céspedes, creo que era su apellido, que salió un chico que robó, por supuesto que además merecerá la pena que corresponde, y disparó en el momento de la huida. Eso no es una situación que tenga investigación criminal, ni uso adecuado de la fuerza, ni uso proporcional de la fuerza con una persona que está de espaldas y está huyendo, que no se está dando vuelta, ni siquiera disparar. Entonces, claramente ahí hay un punto que yo creo que es necesario remarcar. Me parece importante rescatar lo que menciona Gabriel, que es cierto que hay que profundizar los métodos no letales, así lo propone la normativa, reiteramos, el uso de la fuerza letal en nuestro ordenamiento, y este protocolo lo refrenda, es decepción y ante casos graves. Ahora, lo que también plantea el protocolo, en consonancia con el resto de la legislación vigente, es que no se le pide a un agente de seguridad, tampoco se le pide a un particular si se tuviera que defender, digamos, usando la legítima defensa y siendo un legítimo usuario, que si hay una persona que viene con un arma falsa o un arma dañada, es que yo tengo una pistola que es real, pero no gatilla. Yo no tengo manera de anticiparlo, la persona me apunta con un arma, se me habilitan las facultades de ley para reprimir esa agresión. Pero es lógico, no le podemos pedir que sean adivinos y sepan si el arma, que en realidad es una réplica de aire comprimido. Pero eso está dejando en la evaluación del policía. En una situación puntual que está en una custodia... Si una pistola que lo está apuntando, le tiene que... Es lógico que le pegue un tiro. Pero está... Es lógico, ahora que no le pegue un tiro letal, si puede evitarlo. Eso lleva las situaciones de criminales a situaciones puntuales. El análisis está planteado de tal manera para que la gente siempre se imagine, un policía con un arma defendiendo un lugar y un ladrón que viene a robar. Bueno, en primer lugar, eso es muy breve parte de lo que sucede... Quiero terminar el conocimiento porque no te interrumpí a vos cuando lo hiciste y me parece importante... Patricia Bullrich dice que el 99% de las muertes que se producen en forma violenta son producidas por criminales. Esto es otra mentira porque la mayoría de los enfrentamientos se dan con policías fuera de su horario de trabajo portando el arma reglamentaria. Entonces hay que discutir y en muchos casos porque ellos se identifican o son identificados. Entonces hay que discutir también qué pasa con el uso del arma reglamentaria fuera de su horario de trabajo. Juan, pero ese ya es otro debate. Este protocolo... No, no es otro debate. Este protocolo habilita a algo que la ley de la ciudad desincentiva. La ley desincentiva el uso del arma fuera de su horario de trabajo porque es lo que produce... Hay más policías heridos y muertos fuera de su horario de trabajo por utilizar su arma. Todos los días hay ejemplos de esto, todos los días. Así que este es un tema que hay que tener en cuenta. No está separado esta discusión. Me parece que lo que señala Gabriel es importante, pero también me parece que no contradice el fondo de lo que se está discutiendo que es reconocerle a las fuerzas de seguridad que están hoy por hoy en la calle poniéndole el cuerpo a nuestra seguridad la facultad de ante una amenaza grave tener herramientas para evitar que se cometa un delito. Pero ya las tienen. No es necesario. Esto que se hace es correr los límites de lo que ya tiene la fuerza de seguridad. Bueno, esa es tu interpretación. Cuando a ustedes les tocó gobernar tuvieron esa disposición. Ahora gobierna otro partido que tomó otra determinación que de hecho es consonante con lo que plantea la ONU. Entonces me parece... Igual la chicana de gobierno a gobierno. Yo en este momento yo fui coautor y voté conjuntamente con el oficialismo la ley de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. No es una chicana. Vos tenés una posición. La ley es en 1688. Que me parece válida. No, es la posición de la ciudad. Votamos 57 de 60 diputados. Y ahora el jefe de gobierno considera que está dada la posibilidad de modificar la posición. El jefe de gobierno hizo una declaración que la verdad... Y podrá modificar la ley. Y bueno, eso es otro tema. Cuando modifica la ley no adhiera un protocolo. Modifica la ley. Como sos abogado, sabés que es un proceso. Y adhiera un protocolo modificando la ley. Tiene que modificar la ley conseguir una mayoría específica para eso. No es lo mismo que decir voy a adhirir una ley. Bueno, por eso. Y después decir que es para armas no letales. Por un lado está la decisión política y por otro lado está la forma de instrumentarlo. Amén de eso también la ciudad y ahí Gabriel Puegarfé hasta hace poco la ciudad tenía prohibido el uso de armas no letales. Por ejemplo el tema de las tasers que permiten evitar una finalidad letal. Son esas que dan un show que eléctrico. Exactamente. Y el Tribunal Supremo de Justicia hace relativamente poco revirtió el fallo de Cámara que prohibía la contratación por parte de la ciudad de este tipo de instrumentos. Y de hecho el gobierno acaba de decir que va a evaluar la posibilidad de incorporarlo. De incentivar el uso de armas no letales. Yo estaba pensando ¿no? Hablamos de el caso de huidas que fue uno de los que más polémicas despertó. El caso de arma de juguete o el gesto de querer sacar un arma que también está especificado en la resolución. Y me queda el último punto que insisto de los más básicos que son los más simples de entender para quienes están mirando que es el de eximir al efectivo de dar la voz de alto en condiciones también aclara que la regla es esa siempre identificarse como policía pero la resolución dice algo así como que cuando siente ¿qué? Dar la voz de alto. Es decir alto policía o cualquier otra similar implica un riesgo grande para la persona si para el efectivo o para terceros bueno lo exime decir alto policía ¿opiniones? A ver la regla general y el artículo 3 es claro es que debe identificarse y debe dar la voz de alto. el único supuesto donde se exceptúa y la carga de probarlo va a quedar sobre el oficial y eventualmente la revisión en juicio es que por dar la voz de alto podría llegar a generar una situación de peligrosidad ejemplo tengo un rehén un oficial viene por otro flanco lo tiene digamos a tiro para poder pegarlo no le va a decir alto policía porque le puede pegar un tiro al red digo de vuelta es una habilitación de excepción es una excepción a la regla dice de hecho la resolución dice es una excepción por ejemplo esa parte ¿le parece que es correcta? para mí sería un logro es imposible discutir una palabra ¿a Gabriel le parezca que una parte esté bien o que a Yamil le parezca que una parte esté mal? hay partes igual está bien pero eso es una instancia más filosófica del debate que está pero digo pero eso de eximirlo es decir en determinadas circunstancias asalto policía ¿esa parte está bien? es que estamos reemplazando lo que tiene que ser la capacitación integral de la policía y la constitución de una fuerza de policía que insisto pueda hacer inteligencia criminal que tenga mejores cámaras que pueda tener por algo que queda al albedrío de un policía mal capacitado entonces el problema principal de esto es que entrega a la policía mostrar también ante la sociedad como hay una cierta tendencia a lo que llamaríamos un bolsonarismo que preventivo que de alguna manera cubrir esa franja también en lo que hace a la percepción social se deja al albedrío del policía cosas que deben estar en la preparación en la capacitación y en el uso de herramientas que hoy la tecnología además permite mucho más que hace 20 o 30 años cuando esto fue discutido Bueno, presidiendo con el ejemplo de Yamil porque me gustó la parte práctica yo soy muy práctico un secuestro un rehén lo tiene a punta de pistola pasa un policía le tiene que decir alto policía o le puede disparar a la rodilla pasa un policía es la idea justamente la idea que este protocolo está entrañando es que el policía pasa y ve el delito y entonces el policía no tiene que estar no hay una estrategia ni una inteligencia criminal que permita prever otro tipo no es que el policía siempre está pasando o está custodiando y eso es el error entonces que el uso de la fuerza es desproporcional en ese punto entonces no yo no coincido con ese punto a ver me parece que Gabriel menciona dos ejes importantes a nivel de conclusión por un lado debe seguir capacitándose a la fuerza de seguridad este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido deben establecerse cada vez mejores protocolos de actuación pero acá lo que se está discutiendo es si un oficial ante la inminencia de un riesgo si está mi vida en peligro o la vida del oficial en peligro pero eso ya lo pueden hacer eso ya lo pueden hacer ya lo pueden hacer de antes la gran novedad de esto no está ahí está en la huida teniendo la tranquilidad que ante una situación de inminencia de riesgo se encuentra respaldado por la legislación vigente para poder accionar y que en principio va a estar amparado por la ley lo cual no quiere decir de ninguna manera esto está en la huida porque el caso el caso Chocobar fue con huida entonces después de que el presidente recibió a Chocobar no, no fue de rebote la situación fue de huida entonces lo que estamos haciendo ahora no aplica no es un caso varios meses después poner una normativa que permita explicar por qué políticamente se sustentó eso en ese momento eso es lo que está en discusión esa es tu especulación política de cualquier forma es lo que todos estamos viendo mi interpretación es que este es un protocolo que va a permitir que las fuerzas de seguridad garanticen mejor el derecho a la vida a la propiedad y la libertad de las personas muy bien y a Gabriel claramente no le parece eso no, no, me parece que además no es legal además no es legal que además hay leyes está la ley de seguridad y en la ciudad es inaplicable porque hay una ley tendrán que modificar la ley lo cual reabrirá un debate bastante complejo muy bien gracias Gabriel y gracias a Yamil también y gracias a Yamil también